El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha sido el encargado de presentar esta mañana la camiseta de la segunda carrera solidaria de la mujer, que se enmarca dentro de las actividades que el Consistorio de la Capital ha organizado para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo 8 de marzo. Una carrera en la que sólo participarán mujeres y niños y que está teniendo una gran acogida, ya que a día de hoy, como ha señalado el primer edil, ya se han inscrito más de 300 niños y más de 700 mujeres, esperando Rodríguez Comendador que se supere el número de participantes del pasado año, ya que el plazo aún no se ha cerrado. Con esta carrera se pretende lograr por parte del Consistorio dos claros objetivos, como así ha explicado el propio alcalde. Por un lado, visualizar que el Ayuntamiento tiene una actuación y dentro de los actos del Día de la Mujer, visible de manera espectacular, como es la segunda carrera, sólo para mujeres, con lo cual no podremos correr los hombres, ya lo saben, y que la recaudación de ese día, de la inscripción, etc., vaya destinada a PRAM, que es una asociación, como saben, sin ánimo de lucro y que ayuda a estas personas y que, de alguna manera, eso significa también que esa colaboración tiene un fin social, que es el objetivo que busca la celebración de estas fechas. Recordar que con esta actividad se pretende el reconocer la labor que desempeña la mujer en la sociedad y promover la igualdad entre géneros. Cuestión esta última en la que, a juicio del alcalde, aún queda mucho camino por recorrer.